Tras darse a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el fallo a favor de la alcaldesa de San José Cozolapa, Carmina Álvarez, el coordinador general de la Secretaría General de Gobierno, Sejuego, en la Cuenca, Reyes Lázaro Méndez, pidió a la parte conflictiva unirse a la Edil. En ese sentido, pues vamos a estar muy atentos también, porque no quisiéramos, y yo espero que los otros grupos, o el grupo contrario a la señora Carmina, pues entiende y comprenda de que, bueno, ya aquí, ya esto ya llegó a su fin, ya no hay para dónde, ya la Suprema Corte, que es el máximo órgano electoral federal, pues ya dio el fallo y ya determinó que la presidenta municipal constitucional es la señora Carmina Álvarez. En ese sentido, yo creo que aquí no queda más que la señora Carmina tiene que seguir trabajando, atendiendo a sus comunidades, atendiendo a la ciudadanía general, y que los grupos que de otra manera estuvieron no de acuerdo con ella, bueno, pues que se tiene que sumar al trabajo que viene haciendo para que haya progreso y bienestar en ese municipio de San José Cozolapa. En la entrevista, el coordinador señaló que la presidenta retomó nuevamente el manejo de la administración, y por lo tanto ya se encuentra despachando con su equipo de trabajo, por lo que están al pendiente de lo que ocurra en el municipio. Así es, la policía preventiva desde hace mucho tiempo, desde que iniciaron los problemas, ha estado muy pendiente, vigilando, apoyando ahí a ese municipio, y ahorita lo va a seguir haciendo, está también allá, muy pendiente, pues atendiendo y apoyando ahí a ese municipio, para que no surjan algunos brotes de violencia, que yo espero que ya no se vuelva a dar este acontecimiento. Cabe destacar que el pasado 14 de marzo, el Congreso del Estado aprobó la desaparición de poderes en Cozolapa, debido a los conflictos que había en dicho municipio, nombrando a un administrador que tomó protesta el pasado sábado 29 de marzo. Sin embargo, la presidenta Carmina Álvarez presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional, con la finalidad de revocar el mandato del Congreso, logrando que este jueves 3 de abril la reinstalaran. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.